Oiga señor jardinero por favor Oiga señor jardinero por favor Vendame un ramo de claveles fresquesitos Yo le agradezco que me den los más bonitos Que por el precio no se vaya a preocupar Si usted supiera que se los voy a llevar Posiblemente me los voy a regalar Porque las flores son para la gente noble Es un regalo para adornar nuestros amores Allá en el centro vi mucho en los mostradores Pero el clavel es una flor muy especial Ay por eso vine a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones Por eso vine a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones O bien sea el corazón de la mamá Por eso vine a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones Que aquí son puros como nuestros corazones Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene Otras personas donde puedan alojarse Porque la mía vive contigo en todas partes Y yo me voy siento la tuya aquí en mi pecho Nos conocimos hace ya bastante tiempo Y entre más días quererla más es lo que yo siento Por eso mismo me he llenado de razones Para decirte que me siento muy contento Y al recordarte se me vino el pensamiento Que dos claveles eran nuestros corazones Ay porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Esa mujer que me inspira sentimiento Esa mujer que me inspira sentimiento Es la que quiero con todo mi corazón Es la esperanza de un hombre trabajador Que piensa diario en el futuro de su hogar Ella es la dueña de mi vida en general La fuente fija para que pueda cantar Todos esos versos que conforman mis canciones Busco y me encuentro para poder comparar Pensa en la tierra, en la luna y en el mar Y no son puntos para hacer comparaciones Pero estas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores Pero estas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores Gracias por ver el video